Bueno, este es un tren que se llama IC, que también es rápido. A ver, vamos a subir. Estamos en Lunevoo. A ver, vamos a verlo. Acá está la primera clase. De ahí no podemos entrar. Mira qué lindo. ¿Acá sí? Segunda clase, guau. A ver, este de acá. No, yo quiero segunda clase. Tiene aire acondicionado. ¿Lo mismo? Pero este está más privado. Claro. A ver, por favor. Sí, es verdad. ¡Oh, qué lujo! La reportera por todos los... No, no, no.